No hace falta mirar hasta los ojos para saber que eres una fiera Te gusta jugar en la calle, pero también te gusta jugar con los hombres Te quiero jugarla, vamos a jugarla, como sea, donde sea y a la hora que sea Mami, piche, que tu papi la guatea, 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 piche, que Mami piche mami piche mami piche mami piche. Altyazı M.K.